Te voy a extrañar Amigo de los vaquitos Somos un chingo ¿Sabe lo asqueroso que fue en el baño? Tengo que pensar en cosas en ese baño ¿Qué quieres saber eso? ¿Qué Pepe? ¡Ya estuviste llorando! ¡¿Qué te ocurraste?! ¿Qué señor qué opina de que ya se va a la ver? Nada más me voy un cierto tiempo Regreso el siguiente semestre Adicción de fin de semestre ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Estamos de despedida Pepe Pues eso es lo mejor En su vida de perro Gracias a Dios no vas a encontrar a nadie No podría querer a dos yayos ¿Querrer no? No manches Por favor reprueba Es que a ella le gusta mucho la herva Le mudé Espera que estoy grabando hasta este wey chillando Reprueba Jair por favor No te vayas Cállate ridícula Pero pongan cara de que se lo quieren violar Por favor ¿Qué se siente Pastel? ¿Qué se siente que? Irme Dejar a tu australiano Y los voy a extrañar mucho Y no sé ¿Qué? Por esas cosas los voy a extrañar mucho Pues suerte a todos Yo la verdad es que No se puede pensar Puto santo, yo dije que no iba a llorar wey Que me voy a extrañar Que me voy a extrañar estar contigo y con Arely de ser pendeja de media Yo soy Arely Y con tu mamá de ti y de ser pendeja de media Nos voy a extrañar mucho Sus tonterías y el cubito A todas que les vaya bien Y las veo ahí en la facultad Córtese bien o mal Nada más no queden como mal ¿Entonces si se llaman? Cállate Yo voy a extrañar la escuela Voy a extrañar a mis amigos Voy a extrañar a unos maestros Voy a extrañar todo Hasta las que me caen mal Las putas que se sientan al lado del Puta ¿Tú, Carla? Ella es una señorita muy inteligente Que hasta el último día se tarea Voltea por favor Porque queremos el futuro Hay muchas personas Y déjame hacer Todos los amigos que he hecho A extrañar a algunos profesores Muy buenos No todos Porque algunos son muy nefastos Este... Y vos Mis Posadas A mis compañeritos A mis compañeros Que me están acosando ahora Que estoy extrañada Este... Y ya Mis amigos Profesores Todas las pendejadas Que he hecho aquí No 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 Y ya Pues Les deseo mucha suerte Espero que se superen Como a ti mi amor Te amo Te amo más Te amo más Y este... Y ya Les amo Gracias Bailando el vals Mike Bailando el vals Tero de copas Tendré caer la vuelta Tendré caer la vuelta Tendré caer la vuelta Tendré caer la vuelta Ahora... Despierta a la mujer que es mi dormi Siguiente chambelan Caravana, caravana, caravana ¡Uhhh! 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 No le contes Entonces es este... ¡Jajaja! No traes Estoy haciendo... Así ya... ¡Ea! 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 ¡Te va a cargarla ya yo! ¡No te dejó! ¡No te dejó! ¡No te dejó! ¡Feliciendo! ¡No te dejó! Este es Yayo Tiene humen trasero Confieso que me amas, Roman ¡No te dejó! ¡Uhhh! ¡Es callada! ¡Tiene inocente! ¡Uhhh! ¡Hágale cuchita! ¿Qué le vamos a escribir tu cargazo? ¡La caravana! ¡Ahhh! ¿Cómo? Se va a acabar de casar ¡Uhhh! ¡Ay, May! ¡Otra vez sigues llorando! ¿Qué vas a extrañar de Vallejo? ¿Qué estás grabando? Ah, pues, ¿qué voy a extrañar? Pues a la banda. Normalmente estas cosas de unión con los cuates siempre se dan casi al último. Ya últimas es cuando más se reúnen todos. Entonces, pues, es lo que lamento mucho de que nos hayamos unido a toda la ola del W. Ya casi nada de que grabáramos. Pero pues nada, cada quien parte caminos diferentes y lo hace porque quiere. Igual, suerte a todos a los que se quedan igual, que espero verlos el siguiente año ya en la universidad. Y pues nada, aquí vamos a andar para lo que necesiten. Y así van. Gracias, los quiero vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!